Pero bueno, apareció masa, apareció masa, primero en Tucumán, creo que hemos entrado en una etapa de la campaña en la que deseábamos entrar, porque no es que hayan salido todos a hablar, nos pasamos, les decía, unos 10 días, 2 semanas quejándonos del silencio, la verdad que el silencio fue mucho, y todos estamos muy nerviosos, bueno, por las circunstancias, por el contexto, por lo que escuchábamos, por lo que veíamos, que mientras había silencio la otra derecha copaba todos los espacios y copaba la agenda, y la verdad estos últimos 10 días fueron espantosos, espantosos porque todos los medios de comunicación, hegemónicos y no hegemónicos, no dejan un solo guante sin agarrar, y tener que estar a esta altura de la Suárez con debates que atrasan 40 años, parecía demasiado distópico todo, no es que ahora esté todo normal, pero tenemos un candidato, tenemos un candidato que indudablemente es Sergio Massa, ese hombre que fue, de alguna manera, un poco resistido por algunos sectores de lo que fue el Frente de Todos y ahora es Unión por la Patria, hasta que entendimos, algunos lo entendimos antes, otros después, otros todavía tienen sus reservas, o se siguen quejando, depende, bueno, la situación de cada uno, ¿no? Pero lo que fuimos entendiendo, me parece, con el correr de estos días, es que por un lado había un Massa al que nosotros no hemos tenido acceso, los que no somos masistas, y nunca adherimos al Frente Renovador, y bueno, Massa es un personaje del que conocíamos por ahí más los defectos que las virtudes, y estamos viendo desde la escena de Tucumán que sabe moverse, que tiene cintura, no sé si vieron la entrevista ayer en Duro de Domar, que fue muy extensa, tiene un tono, tiene una manera de explicar las cosas, tiene cierta picardía, tiene algo de calle, que no la tienen, por supuesto que en el peronismo hay gente con muchísima más calle que Sergio Massa, pero la gente que estábamos escuchando últimamente en la televisión, bueno, Massa es Maradona al lado de los que estábamos escuchando y seguimos escuchando. Hay algo que es fundamental, porque las medidas siguieron, ¿no? Siguieron, ayer comentábamos el aumento del mínimo no imponible, sustancial, no decorativo, el aumento de 1.770.000 nos habla de un cambio fuerte en la mirada de cómo deben ser distribuidos los impuestos en una sociedad, ¿no? Y además, bueno, es una obsesión, una idea fija del propio Massa desde hace mucho tiempo, no es que se le ocurrió ahora para ver a quién podía chicanear. Lo cierto es que más allá de que no sea la intención chicanear a nadie, puso un dedo en la llaga, porque al principio cuando se conoció la intención de eliminar el impuesto a las ganancias, y bueno, hubo muchos chascarrillos, ¿no? Hubo muchos mensajes obradores, mándalo ahora que te lo votamos con las dos manos, ritondo, ¿no? Típico de ritondo. Ahora no saben dónde meterse. Patricia Burrich dice que tiene que estudiarlo porque, bueno, con ese modo de hablar que no se le entiende nada. Y bueno, los descolocó, los descolocó, y está muy bien descolocarlos, está muy bien descolocarlos, sobre todo cuando las herramientas para descolocarlos son las habilitadas y aptas por la política en serio. Hay dos maneras de, bueno, hay más de dos maneras, pero lo que estamos viendo en este país son dos maneras de tomarse la política. A una le llamamos política, lo otro es otra cosa. Política es esto. Política es saber elegir con qué iniciativas comenzar la disputa, comenzar la campaña, este tramo final de la campaña. Lo otro, la otra manera de tomarse las cosas y a la que estamos acostumbrados después del gobierno de Macri, después de estos cuatro años en los que las operaciones no pararon. Es, bueno, ya saben, los machos de los, o el espionaje, o, este, bueno, esas cuestiones que se fueron paulatinamente confundiendo con la política, y no es política. Espiar, hacer espionaje no es política. Mentir, bueno, han mentido muchos, ¿no? Macri quería sacar el impuesto a las ganancias y era una promesa de campaña, y que no se iba a endeudar con el FMI también, era una promesa de campaña, lo dijo en el debate presidencial. El tema es que la palabra para las derechas y para las ultraderechas no es algo que debe ser cumplido. Y el comportamiento del electorado les da la razón. Les da la razón hasta cierto punto, ¿no? Macri tiene una imagen negativa altísima. Sin embargo, juntos por el cambio, que se está deshaciendo, hoy Macri también hizo unas declaraciones apoyando, no sé qué cosa que había dicho Patricia Bullrich, reafirmando que ella es su candidata y que los que creyeron que él apoyaba a mi ley no lo conocen. Bueno, no hace falta. Creo que cuanto más uno lo conoce a Macri, peor piensa de él. Pero bueno, la cuestión es que estamos en un escenario distinto al de la semana pasada. Se estableció una agenda política a partir primero del tema de ganancias. Y hoy siguió. Hoy siguió con algo que es fuerte, que es muy fuerte, ¿no? El proyecto de ley de financiamiento educativo plantear que gradualmente este país pase de tener el 6% del PBI destinado a educación al 8% en varios años. Pero es un rumbo. Es un rumbo que nos dice mucho frente a lo que tenemos en la góndola. Que uno anda con los vouchers porque es más elegante decirles vouchers que vales. Y la otra, la otra fuerza, la de Macri, que hace rato que viene despreciando a la comunidad educativa, cuya ministra, lo más cercano del macrismo que tuvimos fue el gobierno de Larreta. Bueno, Soledad Acuña, la ministra de Educación, la peor ministra que ha tenido esta ciudad en plan de guerra permanente con estudiantes, con docentes, con padres de estudiantes. Evidentemente no es la educación, a pesar de que Larreta lo decía cada dos segundos, los fundamentales de educación, los fundamentales de educación, hoy Massa decía, ¿no? Están para el sitiatra, porque por un lado dicen que lo más importante es la educación, pero también hay una frase de él que la repite y que me parece que tiene mucha seriedad y que es que si uno quiere saber qué importancia le da a un gobierno a determinado tema, lo que tiene que fijarse es cuánto le destina en el presupuesto a ese tema. Eso ayer lo dijo dos veces y hoy presentó esta profundización de la ley de financiamiento educativo, lo cual también supone, y esto es como para imaginar una cadena virtuosa, ¿no? Esto también supone docentes mejor pagos y esto también supone menos paros y más días de clase. Es decir, llegar a algún acuerdo en el que nadie se sienta dejado de lado o ninguneado y donde se pueda establecer, porque a los maestros, a los docentes tampoco les gusta hacer paro, cuando hacen paro es porque no ganan para una canasta básica. Entonces, realmente me parece que en algunas cuestiones se están tomando, en estas cuestiones, que son las primeras, faltan millones de cuestiones, ¿no? La gente está muy ansiosa, yo veo los comentarios, los leo, están muy ansiosos porque muchos la están pasando mal y los que peor la están pasando todavía no han recibido la buena nueva, pero por lo que uno puede leer se vienen muchas medidas día por día y muchas de ellas, por supuesto, van a tener que ver con los que nosotros queremos que tenga que ver por solidaridad, por empatía y porque eso fue lo que prometimos en el 2019 y no fue cumplido. Y no hay nada peor. Yo estaba pensando hoy, ¿cómo sufrimos estos cuatro años, no? Estaba pensando qué dolorosos para nosotros fueron estos cuatro años, para los que militamos en la lista del Frente de Todos en las elecciones del 19, para los que empujamos todo lo que se podía empujar hasta que nos dimos cuenta que no se estaba pagando con una buena moneda, se estaba pagando con una moneda sin valor. Cuando empezó el destrato a Cristina, cuando empezó a disimularse las implicancias del acuerdo con el Fondo, bueno, no vamos a hacer un revival ahora de estos cuatro años, pero lo cierto y como balance lo que quiero decir es que venimos golpeados. Venimos golpeados y venimos un poco escépticos, pero lamento decirles que no es momento para el escepticismo. Eso no quiere decir que vamos a salir todos, no, no estoy por fundar la orden de adoratrices de Sergio Massa, pero sí estoy dispuesta a elogiar o a defender las cosas que me parece que son saludables para el país. En principio, nosotros nos dedicamos a la comunicación, y no quiere decir solamente hacer periodismo, sino estudiar también de qué manera se vinculan con los demás, los sujetos de la política. Y la verdad que el modo que eligió Sergio Massa para vincularse con nosotros, con el electorado, con la gente hasta ahora, es el modo de la política que nos interesa, que no es ir a un estudio de televisión a vivir y vivir y te cuento que mi perro, que mi gato, que mis chicos, te muestro mi casa, te toco una de mi adolescencia, qué sé yo. Seguramente alguna nota de esas habrá, pero no fue la entrada de Sergio Massa a este tramo de la campaña, fue como tenía que ser, fue con medidas concretas que le alegraron la vida a mucha gente, que es gente que vota la que se alegró, la que gana más de 400 lucas. Hay mucha confusión también, hay mucha gente quejándose, creyendo que solamente el beneficio es para los que ganan más de un palo 700. No conocemos mucha gente que gana más de un palo 700, de modo que uno ni siquiera se puede alegrar por el hijo, por el primo, por el hermano, porque ninguno gana un palo 700. No, alcanza a mucha más gente que gana mucho menos que un palo 700, pero no alcanza a los que están desheredados, a los que iban a ser beneficiarios de este gobierno y no lo fueron. Pero bueno, vayamos quedándonos cada día con lo que tenga de bueno ese día. Y lo que tenemos de bueno hoy es que, bueno, estas primeras decisiones de campaña de Sergio Massa han descolocado de una manera muy obvia a la oposición. Cuando se trata de hablar en serio y no de chicanas, no de cosas escandalosas, no de cosas que ya saben que van a ser tapa de clarín porque son urticantes y porque van a causar revuelo, bla, 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 bla. Cuando se trata de hablar de políticas y de la puja distributiva y de saber en el debate que ojalá tengan la sensatez de televisarlo, ese debate por esa ley es obligación que lo pasen, no verlo, que lo podamos ver en alguna parte, porque tenemos que saber qué contesta. ¿Cuáles son los argumentos de la oposición para negarse a una ley, a un proyecto de ley como este? En fin, hemos decidido, yo decidí, que de ahora en más, bueno, vamos a criticar lo que tengamos que criticar, vamos a festejar o a alabar o a elogiar lo que sea elogiable, pero estamos en campaña a todos porque el país es de todos y está en la responsabilidad de todos y todas lo que vaya a pasar. También con qué actitud, con qué estado de ánimo y con qué grado de empatía colectiva se va tomando esta campaña cuya cabeza es Sergio Massa y eso es un hecho consumado y esa es la realidad y la única verdad es la realidad. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.